muy buenas turrantes ser bienvenidos al canal hoy os traemos una carta legendaria de Hearthstone de Hearthstone como dice como dice Dudu hay Hearthstone payo y bueno vamos a enseñaros la carta de Gisera legendaria dragona que yo la tengo algunos tienen envidia y bueno vamos a ver los los sueños de Gisera vamos con el primero que lo tenéis de coste cero sueño y devuelve un esbirro a la mano de su dueño pues bueno está muy bien cuando viene el esbirro que te estorba como en esta jugada vale el servir con provocar lo devuelves a la mano aunque se queda un poco buqueado ahí pero lo devuelve a la mano ya no está y podéis atacarle y darle con todo con todo el equipo bien una carta que está bastante bien para ser de coste cero está muy 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 bien y ya le sacas ahí el batallón y destrozas la siguiente carta hermana sonriente que coste 3 pega de 3 y 5 de vida que no puede ser objetivo ni de hechizos ni de ni de poderes ni de nada pues no se la puede atacar así que bueno ahí está no está de mano de pegar de 3 y no se la puede tocar la intocable la guardaespaldas la Winnie Houston así que bueno pues esa está muy bien la siguiente es pesadilla otorga 5 más 5 a un esbirro al comienzo de tu turno y luego lo destruye pues eso está muy bien para enchetarlo por ejemplo es el jabalí toma ya 9-7 y darle con todo Zaskatrush y en este caso que le queda 2 de vida pues tampoco era necesario pero bueno ahí está estupendo y luego después se le queda un debuff que luego muere vale el siguiente es el draco esmeralda que sale con 4 con 4 con 4 de mana pega de 7 y 6 de vida pues tampoco está mal tampoco está mal con alguna carta si lo podemos buffar y tal pues está bastante bien está muy bien muy bien muy bien vale la siguiente Gisera despierta que está muy bien inflige 5 de daño a todos los personajes menos a Gisera pues esta ya es para finiquitar es aquí en la jugada me hace oveja yo digo ay madre que hago que tiro que bueno 27-5 tampoco tenía mucho que hacer me tira aquí me tira aquí las cositas los misiles arcanos si madre mía y ahora ya que hago pues nada a tirar de carta o la carta o le toca todavía no aún le toca todavía lo piensa que hago al día del héroe al elbirro bueno y ya estáis gracias por participar muy bien me pega con el elbirro y pues nada con la carta esta no le cargamos básicamente porque pega 5 5 a todos las catrús y muy bien venga hasta luego time for watching y nada esperemos que os haya gustado las cartitas los sueños de Gisera nos vemos un saludo pasa por el canal y hasta otra Gisera